Hermano Puertas, ¿por qué la mayoría de los creyentes comen cerdo, sabiendo que Dios lo prohíbe? El pueblo de Israel, que andaba en el desierto, que vieron la mano de Dios con 10 plagas que acabaron la primera potencia del mundo, eran rebeldes, comían todos los días maná del cielo, una piedra los seguía y les daba agua, la gloria de Dios resplandecía sobre ellos y les alumbraba el camino, y de día era como un paraguas para protegerlos la inclemencia del sol en el desierto. Durante 40 años fueron rebeldes, así también hay rebeldes en el pueblo del Señor, personas que hacen lo que Dios no les ha mandado, todo lo contrario de lo que el Señor ha ordenado. Ah, pero no les va bien, hay un parásito que no se muere ni siquiera a 400 grados centígrados, usted agarra una presa de cochino y la zumba en una olla y le mete 400 grados de temperatura y los parásitos hierven como si fueran gusanos. A la luz de un microscopio, ustedes ven ese sancocho de, parecen gusanos dentro del pedazo de carne de cerdo, y así como arde, así como se mueven, así como brincan y saltan dentro de ese pedazo de carne, así también dentro de tu sangre, dentro de tu cuerpo. Hay un parásito que se aloja aquí en el cerebelo y no hay manera de eliminarlo, ni con pastillas, ni con inyecciones, ni con oraciones, porque si la persona busca el mal por sí, que se vaya al infierno a quejarse. Dios no quiere que usted perezca, ha dicho que no se coma, pero si usted lo hace, usted llevará las consecuencias.